Gracias por estar con nosotros aquí en la Televisión Pública. Comienza la entrevista en Canal 5. Hoy vamos a hablar bastante de política con una mirada desde la coalición multicolor. ¿Cómo quedó precisamente la coalición después de los últimos episodios? Ya nos vamos a estar metiendo en eso, entre otros capítulos. Les presento a nuestro invitado, un senador de la República. Guillermo José Doménez Martínez es senador de Cabildo Abierto. Hijo del exdiputado nacionalista Gervasio Doménez y de la ciudadana argentina Elsa Martínez, nació en el barrio Cordón el 17 de septiembre de 1950. Cursó sus estudios de primaria y secundaria en los colegios St. Catherine e Ibitomas de Montevideo y sexto año de liceo en el IABA. Estudió Derecho y Escribanía en la Universidad de la República, graduándose de ambas carreras a fines de 1975. Se desempeñó como abogado y escribano en el área privada, además de como procurador en educación secundaria y abogado de ANEP. Guillermo Doménez es un enamorado del campo, fanático, hincha de nacional y gran aficionado al básquetbol. Entre los años 1990 y 2019 fue escribano de presidencia, cargo al que renunció para impulsar la creación de Cabildo Abierto, partido por el que fue candidato a vicepresidente y por el que terminó siendo electo senador para el periodo 2020-2025. Tras la polémica por la renuncia de Irene Moreira al Ministerio de Vivienda, fue uno de los dirigentes de Cabildo Abierto que planteó la posibilidad de abandonar la coalición que respalda al presidente Luis Lacalle Pou, decisión que finalmente el partido no adoptó tras una votación por mayoría. Domeneche, ¿cómo anda? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá en este programa. Arranco por esto último que decía la presentación. Usted fue uno de los que pensaba, creo que es uno de los tres de lo que es la mesa chica de Cabildo Abierto, de los que pensaban que había que irse de la coalición. Sí, mire, realmente no sé si fuimos exactamente tres porque no hice un conteo en el momento de votar tan muy estricto, ¿no? Pero realmente me pareció un inmerecido agravio el cese de la ministra Moreira. Me pareció que necesitaba una respuesta contundente de parte de Cabildo. Nosotros hemos votado todas las leyes importantes, hemos acompañado la gestión del gobierno, y le digo que incluso saliendo... También han exigido bastante así para votar esas leyes. Bueno, porque corresponde, ¿no? Porque nosotros tenemos que responder al electorado que nos votó. Tenemos un compromiso con la gente. Si dijimos en campaña que íbamos a hacer determinadas cosas y que éramos partidos de determinadas cosas, bueno, tenemos que intentar llevar a la realidad esas cosas que nosotros le anunciamos a nuestros votantes. Pero no era desmedido irse de la coalición de gobierno. Más allá de esto, puntual, que no nos vamos a meter más en detalle de lo que pasó con la ministra Irene Moreira. Sí, yo pensaba que teníamos que dar una señal de que las cosas no se deben resolver de esa manera. Yo incluso puse mi banca a disposición del partido, porque me da la impresión de que si uno se va de la coalición y eso significa el retiro de todos los cargos políticos, yo tenía que también hacer mi sacrificio personal. Quería dejar en claro que esto no se está ahí por cargos, digamos. Porque en la coalición no estamos por cargos. Yo siempre he dicho que, bueno, primero, a pesar de que no fuéramos de la coalición, yo era consciente que teníamos que cumplir con el compromiso que hemos celebrado, porque nosotros cumplimos con nuestra palabra. O sea, desde afuera de la coalición, igual cumplir con el compromiso por el país. Lamentablemente, compañeros de la coalición nos han dicho repetidamente que nosotros no cumplimos con nuestra palabra, que somos inestables. Sí, tengo aquí una frase de Sanguinetti que ahora se la voy a leer, cuando dice, sobre Cabildo Abierto, que son un partido inestable en sus acuerdos. Mire, nosotros, yo la verdad que no recuerdo desde las autoridades de Cabildo Abierto que nadie critique a ningún compañero de la coalición, ni critique a ningún partido de la coalición. Pero, bueno, últimamente hemos tenido que salir a responder a algunos agrarios, porque tratar a una persona de inestable o de no cumplir con su palabra es una cosa bastante grave. ¿Ustedes se sienten un socio leal, de todas formas, de la coalición de gobierno? Y, bueno, yo creo que, como dice el adagio latino, res non verba, hechos sino palabras. Lo hemos demostrado con los hechos. Hemos votado todas las leyes importantes. La ley urgente de consideración, la reforma de la seguridad social. Sí, el presupuesto, las rendiciones de cuenta. Hemos votado todas las leyes importantes. ¿Qué queda ahora en ese compromiso por el país? ¿Queda algún tema grande todavía? Bueno, el tema más grande que yo creo que queda es el tema seguridad, ¿no? Que no necesariamente tiene que trasuntarse en leyes. Yo creo que es una cuestión más bien de orden administrativo, de organización. Pero Cabildo Abierto hizo unas cuantas propuestas. Me acuerdo a Marín y Ríos entrando con una carpeta a la Torre Ejecutiva ya hace tiempo, con propuestas concretas. ¿Le dieron bolilla o no a esas propuestas? Bueno, el tema está en discusión todavía, ¿no? Nosotros lo que creemos es que los servicios de seguridad, la policía, para ser más concreto, debe estar cerca de la gente. Nosotros creemos en las comisarías. A mí me pasó, por ejemplo, hace poco, fui a una comisaría en un pequeño pueblo del interior del país, a efectuar un trámite que no tenía mayor trascendencia, pero estuve una hora esperando a ver si llegaba algún efectivo policial a abrir la comisaría. O sea, faltan policías. O sea, si yo hubiera ido por un problema de seguridad, ¿qué respuesta hubiera tenido? O sea, la policía... ¿No está conforme con la gestión de Heber, el ministro Heber? Bueno, yo creo que es una cartera muy difícil. Yo no quiero efectuarle una crítica al ministro, simplemente hacemos el aporte de decir cómo vemos nosotros las cosas, con franqueza. Nosotros creemos que es importante que haya un despliegue de la policía en el territorio, que la policía conozca a los vecinos, que los vecinos conozcan al policía y le tengan confianza. Y yo creo que eso ha faltado, porque durante la gestión del Frente Amplio se pensó en una policía centralizada y en vigilar con cámaras. Y me parece muy bien la vigilancia con cámaras, pero no es suficiente. Hay que saber dónde viven los delincuentes, cómo viven, qué piensan, con quién se relacionan. Lo que vulgarmente se dice hacer inteligencia. Y eso solo se puede hacer en el territorio. Le vuelvo, después volvemos al capítulo de seguridad, pero no quería irme de esta situación que se está dando en la coalición multicolor. Usted apoyó decididamente a la ministra Irene Moreira por esta designación polémica que hubo de una casa, entrega a una casa a una militante cabildo abierto. ¿No había que reconocer un error allí? Bueno, yo le voy a decir que yo tengo conocimiento de una resolución del año 2009 que ha sido ampliamente publicitada que reservaba un cupo de viviendas para adjudicaciones directas. Yo leí la resolución, le soy sincero, usted es abogado, yo no. Leí la resolución, reservaba un cupo para designaciones, digamos, no decía que las designaciones tenían que ser directas por parte del ministro, digo, ¿no? Eso también había que aclarar. Estaba en la lógica, porque si no, ¿para qué se reserva? Porque no se sortean todas. Y en los hechos creo que eso se hizo en la historia del Ministerio de Vivienda. Ahora, yo le digo que se ha centrado mucho la cosa en la adjudicación de esta vivienda y días pasados yo, por ejemplo, concurro en una reunión del Senado y de manera inesperada encuentro con que se arma un, yo le diría, un furibundo debate por las designaciones directas en las intendencias. Ningún partido está libre de designaciones directas en las intendencias. Sí, se ha criticado mucho eso también, ¿no? Claro, y yo no le digo que eso esté bien. Ahora, que es ajustado a derecho, es ajustado a derecho, ¿no? Yo creo que hay que ser y parecerlo, ¿no? Cuando uno está en la alta política. Bueno, quizás sí, sí, sí. Eso, este... Porque le designó, porque lo que pasa es que Irene Moreira entregó esa casa, capaz, como usted dice, a una militante de Cabildo Abierto. Después le entregó a otra, a una mujer que había sido empleada doméstica suya. No se la entregó en su calidad de militante de Cabildo Abierto, se la entregó porque esa persona, según resulta de un expediente en que hay informes de una asesoría de planificación operativa y de la propia DINAVI, estaba en condiciones de recibir esa adjudicación. O sea, se formó todo un expediente y las reparticiones administrativas del ministerio le dieron su aval a esa adjudicación. Bueno, usted es político y olfatea bien a la población también. Y mucha gente dice que es como una designación a dedo. Bueno, pero también le digo, mire lo que pasa. Yo me quedé pensando. Uno de los primeros problemas que tuvo el ministerio fue que en un trámite judicial un juez decidió obligar al ministerio a adjudicarle una vivienda a una persona en particular. sin embargo, esa persona fue beneficiada por una decisión judicial ignorándose el derecho de decenas de personas que hacen los correspondientes trámites para presentarse a los sorteos, las licitaciones o los procedimientos competitivos que se dispongan. O sea, es un poco extraño que se centre tanto... Bueno, y en este caso pasó lo mismo entonces. Bueno, pero no le resulta extraño que se discuta tanto sobre la forma en que la ministra Moreira adjudicó esta vivienda y se ignore la multiplicidad de casos que se dan en esta administración y en la anterior administración donde se actúa de la misma forma. Está bien. Usted defiende, entonces, quedó claro lo que pasó con esta designación de Irene Moreira. Pero mire, a ver si tenemos nosotros en nuestro portal ahí mediospublicos.uy lo que dijo la ex ministra, ahora ya va para el Senado de la República, ya senadora electa, Moreira sobre la entrega de vivienda. Quizás no fue una decisión acertada. Lo dijo a los colegas de Radio Sarandí en este caso. La decisión quizás no fue la más acertada, pero la ciudadana cumplía con todos los requisitos e insistió quizás no fue una decisión acertada. Hasta la ministra está reconociendo que pudo haberse un error. Sí, pero yo le soy franco. Yo no estoy juzgando el mérito de la decisión adoptada por la ministra. No me corresponde a mí que soy compañero de partido, que comparto una bancada, etc. Yo lo que estoy juzgando es la forma en que se procedió respecto a su cese. El presidente tomó la decisión de cesarla. Lo convenció el presidente, es un tema de confianza. Pero ¿sabe lo que sucede? Estamos en un gobierno de coalición. El presidente tiene legitimidad jurídica para adoptar esa decisión. Lo que no tiene es legitimidad política porque los ministros tienen que tener respaldo parlamentario. O sea, si se va a una interpelación y los votos pueden caer. Pero ustedes no van a respaldar a un ministro. En este gobierno el respaldo parlamentario se lo damos todos los partidos de la coalición. Bueno, pero hay un presidente. Sí, pero el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno en nuestro caso, pero tiene que tener ministros con respaldo parlamentario. Entonces, no puede ni poner ni cesar ministros si no cuenta con el aval de los partidos que le están dando ese respaldo parlamentario. Si usted fuera presidente pensaría igual, o sea, ¿no cesaría un ministro en el cual usted le pierde la confianza? Lo que pasa es que el presidente en otros casos pensó de esa manera porque consultó al partido que se iba a ver afectado por el cese. Nosotros en Cabildo Abierto recibimos el UCAS del cese de la ministra Moreira. Sí, ya sacó a varios ministros, estoy pensando en el de Turismo, por ejemplo, el manejo de dinero con publicidad. Macanudo, pero se consultó al partido Colorado. La resolución tuvo el aval del partido Colorado. ¿Cómo va a quedar el vínculo dentro de la coalición ahora? Porque una herida parece que hay o que hubo. Bueno, mire, yo creo que esto es como en cualquier relación que uno tiene un tropiezo y yo no le voy a decir que se olvide de lo sucedido, pero la vida continúa y nosotros tenemos una responsabilidad con el país y una de las razones por las que nos quedamos en la coalición es porque recibimos el llamado de infinidad de personas de la coalición pero que no eran de Cabildo Abierto e incluso de militantes de Cabildo Abierto que nos pidieron que continuáramos en la coalición porque además la gente quizás tampoco ve muy claro que en el Uruguay no hay dos caminos hay tres caminos y Cabildo Abierto tiene un camino distinto al Partido Colorado y al Partido Nacional ¿Cuáles son los caminos? ¿Uno es el de la coalición? ¿El otro es el del Frente Amplio? Sí pero en el planteo económico y político los partidos tradicionales tienen mucha confianza en la inversión extranjera en las grandes empresas en la teoría del derrame en los maya oro etc. Nosotros creemos en que hay que fortalecer a la clase media fortalecer a la pequeña y mediana empresa industrial comercial y agropecuaria que es la que provee el 85% del trabajo en el Uruguay Usted tiene una visión más nacionalista digamos de las cosas No, tenemos tenemos una visión distinta una visión distinta en la que hacemos hincapié en que hay que fortalecer a la clase media fortalecer a las familias a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas de todos los ramos porque con las otras políticas no nos ha ido bien No apoyar el gran capital En el Uruguay se está dando un serio problema para que alguien invierta hay que exonerarlo de prácticamente cualquier tipo de tributo Sí ¿No? Pero hay que mantener el Estado hay que pagar 800.000 pasividades 300.000 funcionarios públicos bueno, todos los gastos de seguridad de salud etc. que tiene el Estado alguien tiene que pagar ¿Qué se está dando en el Uruguay? Que eso eso lo paga la pequeña y mediana empresa las grandes empresas que vienen El caso UPM me dice por ejemplo UPM y otra Bueno, la última fue la inversión más grande también Sí, sí la más grande pero si no es una exoneración a través de la Comas de la era de inversiones se le aprueba una zona franca por ejemplo Bueno, que si no no vienen acá y se ponen en otro país y capaz que a Uruguay le interesa que se mueva la economía acá Claro ¿Y qué conseguimos con eso? Que cada vez la pequeña y mediana empresa se ve más sumergida ¿No se generan empleos por ejemplo allí con esas inversiones? Fíjese lo que pasa con nuestros principales rubros exportables ¿No? La carne Sí, carne celulosa soja No, no, paremos en la carne Los frigoríficos son casi todos hoy día empresas extranjeras Desapareció el frigorífico nacional prácticamente pocos frigoríficos nacionales quedan ¿No? Los granos se van prácticamente todos sin procesar ¿No? Que quedan unas pocas aceiteras ¿No? Y les es tremendamente difícil competir ¿No? ¿No tendríamos que buscar alguna forma de aliviarle la carga tributaria a esas empresas nacionales pequeñas y medianas que compiten tan duramente en el mercado internacional además con un terrible atraso cambiario ¿No? Porque ¿Tiene que haber un frigorífico nacional ya que lo nombró al pasar? Yo digo frigorífico nacional Porque en la época tuvimos un frigorífico del Estado No, eso no funcionó Y no salió bien Eso no funcionó No va por ahí No, no va por ahí Yo creo en la propiedad privada Creo en la propiedad privada Y en el Estado como un garante de de la de los equilibrios necesarios que tiene que tener la economía Senador, le preguntaba ¿Cómo se imagina el futuro de aquí en más de la coalición pensando todo esto que estamos hablando todo lo que pasó A ver si podemos ver Tenemos ahí el senador Sergio Botana del Partido Nacional Después de la conferencia de prensa que dio Cabildo Abierto Estaba Marín Ríos allí hablando Habló precisamente de Sergio Botana Lo importante es que hubo final feliz Nadie podía imaginar en el país a Cabildo Abierto asociado al Frente Amplio Era una era difícil de imaginarlo Tal vez alguno lo llegó a imaginar durante algunas de esas partes de un discurso que es cierto el discurso no fue feliz porque uno no puede estar en un lugar y sembrar desconfianza pero bueno lo importante es que el país tiene rumbo tiene quien mande el capitán timonea el barco y estamos todos con felicidad en ese barco en un gobierno que ha hecho más reformas sustantivas que ningún otro de los que hemos conocido en este último tiempo creo que en ese sentido hay que reconstruir el buen diálogo y el espíritu constructivo y seguir construyendo desde la diversidad de opinión Domenech ¿queda cómodo Cabildo Abierto de aquí en más en esta coalición? Bueno nosotros tuvimos diferencias desde un inicio porque sabíamos bien que nuestro rumbo es distinto al de los partidos tradicionales que por algo han venido perdiendo adhesión en la población en los últimos 50 años yo me preguntaría si yo siguiera militando en uno de los partidos tradicionales que es lo que pasa que ahora uno de esos partidos no llega al 30% y el otro anda por el 10% siendo optimista al presidente de la república en la última encuesta le dio 45% de apoyo que también es un dato interesante que no le da a los partidos a los partidos tradicionales entonces acá los partidos tradicionales tienen también que hacer su autocrítica algo deben haber hecho que a la población no le complace y nosotros nosotros compartimos que hay cosas que no 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 se han venido haciendo bien porque ese ese problema que yo le digo y que amerita ir a una paulatina reforma tributaria que establezca cierta justicia entre las empresas nacionales y las empresas extranjeras o los grandes grupos económicos que consiguen todo ese tipo de gangas yo creo que sería muy bueno para el país se pueden bajar impuestos a las empresas a la población en definitiva se pueden dar los números bueno ha habido algunos esfuerzos en ese sentido que nosotros acompañamos pero esa tiene que ser lo del IRPF y el IAS me dice ahora tiene que ser una línea permanente claro tiene que ser una línea permanente que restablezca la equidad tributaria en el país le voy cambiando de tema para aprovechar que está acá y me quedó una duda usted fue durante muchísimos años escribano ahí en la presidencia de la red casi 30 años ¿no? casi 29 me acuerdo todos los presidentes lo veíamos a usted ahí pidiendo de la firma cuando asumían los presidentes ese tipo de cosas la duda que siempre tengo es los ministros cuando asumen dejan su renuncia firmada o eso es un extra imaginario público no, no, no eso no es así no, no porque siempre se dice vio que cada ministro cuando asume está la renuncia firmada ya está cuando el presidente quiere agarra esa ufa nunca lo vi eso nunca lo vi y no corresponde me parece tampoco bueno, usted nunca lo vio en el escribano seguramente entonces no es así está bien le avanzo con otros temas ¿y qué está el proyecto para reparar a víctimas de la guerrilla que ustedes estaban impulsando también ¿cómo va en el parlamento ya eso? bueno, en realidad eso en este momento está en la órbita de la Cámara de Representantes ¿no? es un proyecto que ha tenido algunas modificaciones y que seguramente volverá al Senado ¿y qué tenemos la disposición de aprobar? porque se ha tardado 50 años sale entonces seguramente en reconocer para allá de los cambios va a salir ese proyecto aprobado ah, yo espero que sí espero que sí porque el Uruguay tiene que recomponer su historia tenemos que conocer toda la historia de cómo sucedió porque la historia es una gran maestra para evitar los errores del pasado bien y bueno me quedo en el pasado reciente porque está también el proyecto este de es de prisión domiciliaria a los delincuentes mayores de 65 años 70 años hay otro allí ¿sale ese proyecto también? ¿hoy tiene los votos por ejemplo o todavía no? bueno ese proyecto está en la comisión de constitución este se ha recibido a a varios expertos a la cátedra de derecho penal a la cátedra de derecho procesal que en general este han hecho una apreciación muy positiva del proyecto porque está en la línea de evitar la la prisión carcelaria innecesaria este así que en ese sentido hasta ahora las opiniones que hemos recibido de la cátedra han sido muy positivas bueno fue también la institución nacional de derechos humanos creo que opinó en contra no sé Crisol supongo que opinó en contra también o sea la institución nacional de derechos humanos no no fue todavía fue Crisol que sí obviamente opinó en contra y le pregunto porque acá lo polémico de este proyecto ya lo hemos hablado nosotros es si hay que no es liberal es darle la prisión domiciliaria usted sabe a los presos que están ahí en Domingo Arena todos por delitos vinculados a la dictadura esta ley los beneficiaría si se quiere les daría prisión domiciliaria en vez de estar ahí donde están ahora que de hecho están bastante cómodos en relación a lo que son las otras cárceles ¿es necesario o se puede hacer como dentro de una ley que ellos sigan ahí o hay que liberarlos a todos por ejemplo por lo general que son las leyes mira acá en el Uruguay le hemos dado la amnistía a quienes a integrantes de organizaciones terroristas que cometieron crímenes terribles que torturaron que secuestraron que privaron ilegítimamente de la libertad y a mi me parece muy bien haberlo hecho porque llega un momento usted habla de la amnistía que se le dio a los integrantes de grupos guerrilleros a los Tupamar amnistía que comprendió a muchas personas que no estuvieron ni un día en la cárcel fue una amnistía muy general y los temas del pasado no tienen que pesar sobre el presente llega un momento en que condenar por crímenes supuestamente cometidos porque hasta la ministra Susana Berruti en algún momento señaló que más que justicia lo que se pretendía ejercer era venganza la ministra del Frente Amplio del primer gobierno de Tabaré Vázquez lo cual me exime de comentario o sea condenar por hechos cometidos hace 50 años autogenarios que han estado 20 o 30 años viviendo en sociedad sin representar ningún peligro no tiene ningún sentido y porque además yo creo que pero no cometieron delitos terribles también ellos de secuestrar de matar mire eso sucedió si sucedió sucedió hace 50 años no tengo la certeza de que en todos los casos haya sucedido eso bueno para la justicia si por eso están presos no hay que estar ahí por una visión de cualquiera no porque si no hay sentencia les cabe la presunción de inocencia ¿no? y porque además este el propio fiscal de lesa humanidad ha dicho en muchos casos que ha este acusado por meros indicios o por convicción personal y obviamente que no se puede disponer sigo por testimonios también de gente que fue víctima de estos otros digamos bueno usted sabe que el profesor Tarigo enseñaba en su curso de derecho procesal que dos bribones pueden acusar a un justo y un justo no puede acusar a dos bribones o sea la prueba testimonial en materia penal hay que tomarla con pinzas porque se presta a mendacidades que bueno todos sabemos que están a veces en la naturaleza del ser humano y ayuda a dar vuelta a la página crees y sale esta ley digo no ayuda a dar vuelta a la página está el tema de los desaparecidos ahora viene la marcha del 20 de mayo que va mucha gente además de las marchas más grandes que hay una señal ahí también a los políticos bueno yo creo que el Uruguay tiene que mirar hacia adelante yo creo que es una necesidad que tiene el Uruguay no debe olvidarse el pasado porque el pasado nos enseña pero no podemos manejarnos en la vida mirando el espejo retrovisor senador dejé los últimos minutos para el final porque quería hablar del tema del agua potable de la OCE porque en definitiva es una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora los ciudadanos que ¿cómo ve usted esta situación? es un tema de gestión más allá que no está lloviendo ¿no? también es una realidad pero hay problemas de gestión también es un tema de gestión que atraviesa muchísimos gobiernos yo recuerdo al señor Álvaro Alfonso alcalde de Aguas Corrientes avisar de los desastres que se estaban haciendo en el río Santa Lucía ¿no? y sin perjuicio de eso yo le diría que tenemos acuíferos que no utilizamos debidamente y que espero que no enajenemos los derechos que tenemos sobre esos acuíferos tenemos una multiplicidad de ríos y arroyos que deberían ser dragados o canalizados porque en 200 o 300 años de explotación agropecuaria y además por el simple fenómeno de la erosión se han cegado muchísimos muchísimos vertientes canalizar en Santa Lucía dice usted bueno pero si no llueve de que yo le hago bien una zanja pero si no me cae una gota bueno bueno pero tenemos que trabajar para resolver el presente y también tenemos que hacer obras para solucionar el futuro ¿no? porque tenemos que asegurar el suministro de agua potable a las futuras generaciones también sin perjuicio de resolver el presente para resolver el presente yo le diría que bueno algunas cosas se puedan hacer pero no son obviamente espectaculares ¿no? yo estoy pensando en la explotación de los acuíferos por ejemplo ¿no? además hacemos cosas contra el acuífero guaraní y el raigón por ejemplo y el raigón son acuíferos hoy no se están utilizando y prácticamente yo le diría que no ¿no? y no sé para qué los estamos reservando yo pienso que los tenemos que reservar justamente para situaciones como esta y utilizarlos en beneficio de la población de nuestro país ¿cree que se está politizando el tema este de la OCE del agua y todo lo demás? todos los temas se terminan politizando acá se politiza todo tenemos esa tendencia a pretender sacar réditos políticos de temas que son de interés común de los compatriotas bueno puede ser un golpe si se quiere para la coalición el tema este del agua bueno vamos a decir ya con esto de la salinidad del agua hay unas críticas importantes vamos a decir que durante 15 años el Frente Amplio no realizó ninguna obra trascendente en la materia ojo acá tenemos todo el sistema político tiene responsabilidad en este tema se ha reunido cabildo abierto con la gente de OCE tienen alguna propuesta esa de los acuíferos la han planteado formalmente ustedes no hemos tenido oportunidad nosotros no tenemos representación en OCE pero bueno estamos esperando la comparecencia del Ministro de Ambiente y de las autoridades de OCE para hacerle los planteos que correspondan además es un tema en el que no hay que improvisar hay que consultar con especialistas no se puede jugar con el agua bueno hubo diputados de cabildo abierto que están pidiendo la cabeza del presidente de la OCE que renuncie le dice comparte eso como lo ve ayuda para la verdad que no he hablado con los compañeros que tienen esa posición y me entero de esto a través suyo en este momento o sea no es una posición de cabildo abierto sino de algún legislador del grupo político digamos muy bien senador gracias por haber venido hoy a la televisión pública siempre es un gusto estar acá seguiremos hablando más adelante gracias espero que sí mucha suerte hasta pronto amigos dejamos por acá esta entrevista de hoy los espero ahora el miércoles este miércoles vamos a estar hablando bastante también del tema de los desaparecidos es la entrevista previa a la marcha del 20 de mayo que pasen bien gracias